Queridos amigos, otra vez haciendo un video sobre el fracaso de Kegel, otra vez enseñando a mis discípulos, enseñando a mis alumnos, a mis pacientes, que Kegel jamás pensó, Kegel jamás imaginó, Kegel nunca pensó que iba a hacer sus ejercicios para controlar la eyaculación precoz, porque no sirven para controlar la eyaculación precoz, son una estafa más. Acá te muestro, Kegel nació por el año 1800 y pico, era un ginecólogo, se dedicaba a las mujeres, inventó este aparatito que servía para medir la cantidad de aire que la mujer tenía en el perineo, era un perineómetro. Acá vemos la imagen de una mujer y vemos que viejo es el dibujo, en el cual una mujer se estaba midiendo cuánto aire tenía en el perineo, y entonces por eso inventó los ejercicios para las mujeres, para las mujeres que se le venía la vagina hacia abajo, que se le venía el útero hacia abajo. Algún loquito por internet pensó que podía sacar mucho dinero con eso vendiendo en books, lo aplicó, intentó aplicarlo en la eyaculación precoz, y empezó a difundir la idea de la curativa, y no sirve para nada. Sí sirve, sirve para desengañarte, sirve para sacarte dinero, sirve para sacarte las esperanzas, sirve para que fracases una vez más, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que entender que hay técnicas muchos mejores, que Kegel en tan caso se parece un poco al cerrojo anal, pero que es algo totalmente distinto. Mira las fotos de Kegel, fíjate que fotos viejas son, era una persona que vivió a comienzos de 1900, hizo sus teorías, acá mismo te dice en inglés, que era, que mejoraba la vida de las mujeres que sufrían por incontinencia, o sea, él nunca pensó que esto se iba a aplicar a la eyaculación precoz. No tiene nada que ver, la eyaculación, es como un tsunami, es una fuerza muy poderosa que no se vence con músculos, que hay que atacarla de otra manera, hay que atacarla con el pranayama, hay que atacarla con las técnicas tántricas, con el careza. Hice otro video más sobre Kegel, para que por una vez y para siempre entiendas que los ejercicios de Kegel no sirven para nada, que necesitas un maestro, que necesitas alguien que te ayude personalmente, que te va a enseñar las técnicas del Tao, del careza y del pranayama, y que así sí te vas a curar. Olvídate de Kegel. Kegel es un fracaso para la eyaculación precoz, es para mujeres.